Bueno, ya saben ustedes que ando buscando experiencias por toda Cartagena Buena comidita, buenas playas, lugares para hacer cosas diferentes Me encontré una playa maravillosa, de esto que buscamos todos Está en Punta Arena, en Tierra Bomba, se llama Fénix Está a 10 minutos en lancha y es una maravilla total Esto, esto les va a fascinar Si quieren privacidad, si quieren playa linda, si quieren una vista impresionante Pues Fénix es el lugar, miren esto Nosotros tenemos 6 opciones de comida para los pasadillas Tenemos el pescado isleño, cazuela de mariscos También como opción la paella de mar Esto me tiene matado, es realmente espectacular Esta privacidad en una playita como esta Es que miren el mar, es increíble, me encanta el color del agua, el color de la arena Cada una de las casitas ahí en la playa, sus asoleadoras, sus camitas Y la vista sobre la ciudad de Cartagena, que es realmente impresionante Cuando te bajas del muelle, vas a disfrutar de tu welcome dream También tenemos los nidos, donde podemos hacer unas cenas románticas Cada habitación también tiene un mirador Las pinturas acá te van a gustar mucho Oye, estas playas como Fénix de verdad me encantan Porque es una experiencia realmente maravillosa Me encanta como se ve la ciudad al frente El mar está transparente, delicioso y pasándola bien Buena musiquita, buena comidita, mejor dicho, vamos a disfrutarla Salud por Fénix Estamos a 10 minutos de Cartagena Lo cual resulta sumamente ventajoso a la hora de planear un día de playa Sin las molestias de tener mucha gente alrededor Tratamos de hacerlo lo más exclusivo posible Y a la vez nos esforzamos porque cada persona de verdad se sienta bien cuidada y bien atendida Tú vienes, pagas tu pasadilla, tienes derecho a las camas en la playa Tu privacidad, la música, el buen servicio, buena comida Viene incluido eso, el almuerzo, una bebida, la bebida de bienvenida, la lancha No, una cosa realmente espectacular Esto me tiene matado, matado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!